Mucho antes de que la cultura fuera una sección de los centros comerciales, mucho antes de que hubiera edificios de calatrava, seguramente con sobreprecio, mucho antes de que las andanzas de Belén Esteban estuvieran incluidas en un libro, mucho antes de que los pájaros murieran de envidia por las partituras que escribía Bertín Osborne, o mucho antes de que hubiera retratos con el cuerpo entero de Pepe Bono, en el paraíso Dios nos proveía de todo lo que nos hiciera falta, pero es curioso, no había cultura. Un día vino la serpiente, convencía a la mujer de que tomáramos de la fruta del árbol de la ciencia para ser como Dios, ella le escuchó, le dio a probar al hombre y empezaron todos los problemas. La primera reacción que nos cuenta el Génesis es que nada más ser como Dios, nada más ser seres con conocimiento, nos sentimos desnudos cuando Dios nos llamó. Qué curioso, cuando empezamos a ser nosotros mismos, empezamos a vernos como seres sucios. Qué confuso esto del ser humano. La cultura, curiosamente, ha sido lo que nos ha hecho siempre libres. Hay gente que ha utilizado la cultura para ser muy recto en sus relaciones de pareja, pero luego irse de putas a la manera victoriana. La cultura ha servido para que los torpes se sintieran más torpes y los ladrones de alguna manera escondieran sus fechorías. Ana Botella tiene cultura. De hecho, escribió un libro y dijo en ese libro que la Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar. Hay mujeres. Busca consuelo en el recuerdo de su madre. Ya saben, es que Ana Botella dijo que las peras son peras y las manzanas son manzanas. Durante mucho tiempo aquí hubo un pueblo golpeado que, si acaso, entraba en los colegios por la puerta de servicio, bien alejada de la puerta por donde entraban los ricos o los vencedores. Otra vez estamos en esa situación. Un pueblo que no tiene acceso a la cultura o que apenas puede entrar por la puerta de servicio. La discusión está en si vamos a sentirnos desnudos nosotros o vamos a entender que quien está desnudo es ese poder que cada vez tiene menos atributos para mandarnos. Ya sabemos que si tomamos del árbol de la ciencia nos echan del paraíso. No será momento, a lo mejor, de tomar en ocupación el paraíso. Pero no se olviden. Sabemos desde hace cuando menos 200 años que ya todas las revoluciones se hacen con libros, con cultura. Nos vemos la semana que viene.